Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de lo que será una nueva serie en Euska Digital. Bienvenidos a Euska Digital Reviews, donde analizaremos diferentes juegos en base a su historia, jugabilidad y experiencia propia. Dicho esto, empezamos. Hoy venimos a hablar de Dexter Stardust Adventures in Outer Space, un videojuego desarrollado por Dexter Team, un equipo formado por una única persona en este caso, que es Jeremy Frick. Se trata de un videojuego point and click, subgénero de las aventuras gráficas en las que lo único necesario es el ratón para llevar a cabo diferentes acciones o bien moverse. La historia se basa en que Dexter Stardust escapó por los pelos cuando los brisians, habitantes del amenazador Planeta X, mandaron una flota de robots a destruir toda la vida en la Tierra, objetivo que consiguieron. Ahora, 20 años más tarde, un hombre mecánico del décimo planeta busca comunicarle a Dexter un mensaje muy importante. Él resulta ser la clave para salvar tanto a los humanos como a la raza ya mencionada, los brisians. Juega en este caso como el amante de los tacos Dexter Stardust, mientras que tanto él como su amiga Aurora se embarcan juntos en la mayor aventura de sus vidas y descubren el misterio del robot del Planeta X. Su gameplay se asemeja bastante al de una aventura clásica, ellos mismos lo describen de esta manera, tal y como hemos comentado. Y consta de 5 capítulos, todos en pack dentro del mismo juego, que están clasificados en base a la cantidad de puzles que incluyen, su dificultad y el tiempo que requiere completar cada uno de los capítulos. Como dato relevante, todas las voces son reales y están grabadas por personas de verdad, obviamente, en un estudio. Cada una de las interacciones, cinemáticas y demás dentro del propio videojuego incluyen esta característica. Ninguna voz es hecha por ordenador. El gameplay se centra bastante en la libertad de exploración, no hay un orden concreto ni un orden determinado para llevar a cabo las tareas y como unas conducen a otras, es posible pasar por un lugar, no saber lo que debes hacer y al de un rato, darte cuenta. El ritmo del juego puede llegar a ser lento en algunos casos, depende de la agilidad mental del jugador para resolver los propios puzles. De todas maneras, cualquier objeto o acción se puede probar en cualquier momento y con cualquier entorno, así que nada te impide intentar algo hasta que des con alguna cosa que te sirva. El inventario puede llegar a ser un tanto confuso y tal vez no estaría de más como detalle añadirle alguna explicación a cada objeto. No necesariamente para facilitar el juego ni el gameplay ni hacerlo más rápido, sino para darle algo más de juego, algo más de utilidad al inventario. Ya que una vez sabes más o menos lo que tienes y teniendo en cuenta que lo que has conseguido recientemente lo sueles usar del tirón, no le prestas mucha atención. Se agradece también la acción de correr, ya que hay ciertas zonas en las que hay que pasar por tres e incluso cuatro salas para llegar de un lado a otro, habiendo cogido un objeto y teniendo que llevarlo a otro entorno, por poner el ejemplo. Y esto suele ralentizar bastante el gameplay y la función de correr en este caso facilita la rápida movilidad entre escenarios para que no se haga pesado. Respecto al apartado auditivo, aparte de las voces ya comentadas, la música de ambiente se adapta perfectamente a cada situación y los efectos de sonido, sobre todo los de las cinemáticas y especialmente los de final de estas, preparan bastante al jugador, digamos que entran un poco en nuestra piel, para ponernos en situación de con qué nos vamos a encontrar, cuál es el siguiente escenario, qué nos hace hecha. En conclusión, este juego es muy recomendable para bastantes tipos de personas. Si eres una persona a la que el frenetismo de los videojuegos no le mola mucho y prefieres centrarte más en la historia, un juego más tranquilo, por otro lado, si te gustan también los videojuegos de puzles o si te gustan las aventuras narrativas, e incluso si echas de menos juegos como el Monkey Island, por poner un ejemplo, que es pionero en este género de videojuegos, específicamente en los Point and Click, este juego es perfecto para ti. También opinamos que es una gran manera de introducir poco a poco a tus amigos a los videojuegos. El juego sale el 3 de marzo y estará disponible para Nintendo Switch, tanto en Europa como en América, a un precio de 10 euros, con un 20% de descuento la primera semana de lanzamiento. Además, el juego está completamente en inglés, las voces son completamente en inglés, y está subtitulado, también entero, al mismo idioma, así que también puede ser una buena oportunidad para practicar el idioma. Y por último, agradecer a Dexter Team por darnos la oportunidad de probar el juego antes de su salida. Si tenéis interés, os dejamos el tráiler en la descripción.